Para mí dirigir es eso, es concentrarse en lo esencial, que es el otro. No sé dirigir si no es en caliente. Con la emoción viva de la situación, ahí empiezan a pasar cosas. Y ese es el acto y el momento maravilloso de la dirección y del actor, donde ocurre para mí el teatro. En esa comunicación, donde nos metemos en un canal de penetración de la realidad, empezamos a develarla, empiezan a aparecer movimientos, acciones, reacciones, imágenes, que en frío no surgen, en frío hacen un diseño general. A uno se le crea un vicio de buscar esos momentos de intensidad, de creatividad. Pero se da a través de una extrema concentración, donde entran en tu canal muchas cosas que tienes acumuladas, que yo creo que ven de subconsciente, de tu cultura, de todo lo que has vivido, salen y empiezan a entrar ahí. O sea, para mí dirigir es eso, es concentrarse en lo esencial del teatro, que es el otro. La pedagogía siempre ha estado, yo siempre he sentido que para tú crear un estilo propio, tienes que ser pedagogo y formar tus actores o afinar a tus actores para el lenguaje que tú estás buscando, para el tipo de teatro que estás buscando. Y siempre he sentido que dentro de mi grupo la dirección pasa por la pedagogía. Pero también le he dado ya, fuera del grupo, he dado clases en el superior de arte, de actuación, de dirección. Y a mí lo que me sirvió en la pedagogía fue porque me obligó a estudiar y a sistematizar las cosas que yo intuitivamente estaba buscando y haciendo como director, pero que al tener que enseñarlas a los alumnos tuve que un poco sistematizarlas, pensarlas, teorizarlas. Y eso me expandió el director que era. El C.P.A.O. me abrió mucho más el campo del director. Manolo, Manolo es todo. Manolo es mi familia, es mi amigo y es también el teatro, es algo teatro. Porque la gente dice algo teatro es Carlos Sertrán y es Manolo y Carlos Sertrán porque él es todo lo práctico, es Manolo y no solamente lo práctico, también lo creativo porque sus diseños de luces son bien importantes para mí. Y su opinión cuando el espectáculo ya está desarrollado y el que llega Manolo para ver las luces, sus opiniones sobre el espectáculo son fundamentales. Porque si alguien conoce mi teatro y conoce de teatro, Manolo, aunque él no se precie de eso, tiene un gran ojo para observar el teatro. Y ya anécdota loca de esa función también. Me da tristeza también porque está alrededor de Pancho García, que acaba de morir. El actor cubano muy importante que hacía el padre de aire frío. Y es una anécdota casi piñeriana. Absurda como el teatro de Piñera. Pancho justo antes del ensayo se le rompieron los dientes de la prótesis. Y se quedó sin dientes. Buscaron cola y le pegaron los dientes. Era Vigilo Piñera, era el absurdo de Vigilo Piñera. Dije, por favor, pero Vigilo, ¿qué cosa es esto? Entonces le pegaron los dientes y él pudo empezar. Y en el medio, cuando se acaba de la primera escena, que es toda la primera, el primer acto que él grite, habla con la mujer y discute. Y se le salió con los dientes de la mano. Y dice, no puedo continuar. Y yo decía, Pancho, por favor, hasta que, para, para, para. Pancho, actúas en dientes. Si además ese viejo está hecho leña. ¿Qué más te da? ¿Cuál es el problema? Y decía, Pancho, es verdad, tiró los dientes, salió. Y así hicimos esa primera función de Miami. Después se arregló el problema con un dentista, pero yo decía, es Vigilo Piñera. Era Vigilo Piñera lo que nos estaba pasando. Son las cosas de este año. ¡Gracias!